hola amigos y amigas de full mascotas porque los animales son lo máximo bueno amigos el día de hoy venimos con un vídeo súper chévere que muchas personitas amigos y amigas del canal de full mascotas me han hecho esta pregunta entonces por qué se le cae el pelo a nuestros gatos pero antes no olviden suscribirse y darle click a la campanita de notificación bueno amigos y amigas de full mascotas así como nuestros gatos muevan de pelo también hay razas de perro que muevan su pelo hay aves que muevan sus plumas y tenemos el caso de la serpiente que mueva su piel los animales preparan sus cuerpos para los cambios estacionarios para los cambios de clima por eso los gaticos botan mucho más pelo principiando la primavera oa finales del verano en estas épocas vamos a ver más pelo de lo común en la cama en el sofá en el rascador o en el tapete hasta ahí todo muy normal pero cuando empezamos a ver en el cuerpo de nuestro gatico calvas como ésta y estas calvas se tornan de un color rojizo y hay mucho picor esto se puede ver a factores patológicos como la alopecia como los parásitos alteraciones hereditarias cambios hormonales oa estrés que le produce estrés a nuestros gatos les produce estrés el cambio de residencia eso los estresa demasiado llevarlos en el moral burbuja o transportir al veterinario cambiarle el lugar su arenero cambiarle el lugar su agua o su alimento los ruidos fuertes todas estas cosas les producen estrés que recomiendo yo el día de hoy recomiendo tres cosas la primera tratar de mejorar lo que le esté provocando el estrés a nuestros gaticos mirar qué es lo que lo está estresando y tratar de que esto no siga pasando la segunda tratar de peinarlo cepillarlo tres veces a la semana para botar todo este pelo muerto y la tercera y no menos importante una buena alimentación porque aunque ustedes no lo crean una mala alimentación también provoca la caída en exceso del pelo de nuestros gaticos bueno amigos y amigas de full mascotas espero que les haya gustado mucho este vídeo del día de hoy y que lo compartan mucho con todos sus amigos con sus familiares con toda la gente chao chao aquí lo pueden ver a él a mi madre la casa y que el nene este pelito es pelo sí por ahí de tres días lo que hemos recogido acá esto es normal normal no es para preocuparnos de acuerdo por eso nuestro y que no se va a quedar calvo